Las relaciones trigonométricas solamente dependen del ángulo, no dependen de cuánto midan los lados y esto podría parecer un poco extraño porque las estamos definiendo como división de lados entonces podríamos pensar bueno si yo divido dos lados que son más grandes la división me va a dar más grande pero no, eso es como algo engañoso. Las relaciones trigonométricas solamente dependen del ángulo que elijamos, es por eso que el seno de 60 grados por ejemplo siempre tiene un mismo valor sin importar en qué triángulo lo estamos aplicando, vamos a ver una pequeña demostración de este hecho y lo que vamos a utilizar es semejanza de triángulos, por eso lo expliqué hace un rato entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo como el que vimos hace un momento vamos a dibujar otro triángulo rectángulo que sea semejante a este de aquí semejante recuerden quiere decir que tiene los mismos ángulos, entonces aquí tenemos otro triángulo lo estoy dibujando más pequeño pero tiene los mismos ángulos este ángulo de aquí que es de 90 es igual a este de acá y este de aquí es igual a este de acá entonces como son los mismos ángulos le estoy llamando igual con las mismas letras a los ángulos A, B y C, pero los lados en este caso ya no son iguales que estos de acá esos lados de aquí son más chiquitos, entonces aquí ya no vamos a poder llamarles A, B y C porque estaríamos diciendo que miden lo mismo que los de acá, por eso uso otras letras aquí por ejemplo D, E y F, para especificar que son lados distintos de estos bueno, vamos a calcular por ejemplo el seno de A y vamos a ver que nos da el mismo resultado en este triángulo que en este el seno recordemos que es el cateto opuesto entre hipotenusa, así es como se definió entonces para el caso de este primer triángulo el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto que es A entre la hipotenusa que es C y para este triángulo de acá el seno es el cateto opuesto que es D entre la hipotenusa que es F aparentemente los números son distintos pero en realidad son iguales porque como estos dos triángulos son semejantes sus lados son proporcionales recuerden que eso lo expliqué hace un momento eso significa que si nosotros dividimos dos lados de este triángulo el resultado será el mismo que si dividimos dos de este triángulo en tanto sean los correspondientes eso quiere decir que si yo divido este lado que es el A entre este que es el C es lo mismo que si divido este que es el D entre este que es el F que serían los correspondientes de este de acá eso es una consecuencia de la semejanza de triángulos entonces lo que estamos diciendo es que el seno de A es lo mismo en este triángulo que en este de aquí y con eso entonces demostramos que las relaciones trigonométricas solo dependen del ángulo A no dependen de los lados porque nos da el mismo resultado aún así sea un triángulo chiquito o un triángulo más grande bueno, entonces con eso en mente lo único que nosotros necesitamos conocer es el valor de las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, etc. para algunos ángulos de hecho para cualquier ángulo para esto antes pues existían tablas en los libros al final en la que se nos daban los valores del seno de desde 0.1 grados 0.2 grados 0.3 grados así tablas enormes que nos daban todos esos valores de los ángulos porque siempre son los mismos no cambian pero ahora por supuesto tenemos calculadoras más fácil ahí calculamos los valores de las funciones trigonométricas para cualquier ángulo muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon de verdad infinitas gracias por todo su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!